Bienvenidos a Mondo Tocachi, buenos días chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿bien? Vale, pues hoy os vamos a hacer un caldito de empanado. Es un caldito de enfermos y más para ahora, para el frío, sientan muy bien. Mirad, los ingredientes los tengo aquí, mirad. Le vamos a poner un trocito de pimiento, una cebollita, tres ajos, dos hojas de laurel. Aquí tenemos un preparado que lleva sepia, calamar, gambas. Lleva también, mirad, trocitos de pulpo si queréis ponerle. Esto es un preparado que ya que viene hecho. Mirad, lleva su calamar y lleva sus gambones también. Y luego le voy a poner también unos trocitos de pescado también fresco. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es encender el fuego. Vamos a poner el aceite y vamos a sufrir un poquito las verduras. Vamos a poner una cucharada de aceite, porque es para mi, para mi marido y para mi nieta, para tres personas. Una cucharada por persona de aceite. Y ahora vamos a incorporar ya las verduras. Lo vamos a sufrir un poquito. El pimiento lo vamos a cortar también un poco. Esperad, si es muy bonito que lo veáis. Y ahora ya se lo pondremos con el pescado, mirad. Se la pongo así entera, se la sufrío un poquito, mucho, mucho. Os lo hago así todo entero. Es una razón que os gusta que encontráis los trocitos luego de segundo. Mirad, bajamos un poco chico de fuego, ¿eh? Así ya puedo moverlo a lo alto. Y le movemos un poquito de sal. Esto es muy fácil de hacer y es muy ligero también de hacer, ¿eh? Y ahora me gusta que os quede un poco la cebollita, porque le da mejor sabor y el pimiento. Si no queréis ponerle pimiento, pues le podéis poner, hacéis de los oscitos de la cebolla. Que al sostener un poquito la cebolla, pues lo que hacéis es darle mejor sabor a la comida. Coge más sabor la comida. Que está más bueno. Yo siempre me gusta sufrir un poquito la cebolla por eso. Porque le da un poquito más de sabor a la comida, ¿sí? No hacen la olea chica en el todo. Me gusta sufrir también un poquito bien la cebolla, porque así sabe mejor la comida, tiene mejor sabor. Pues lo tenemos aquí, un poquito sufriéndose, no mucho. Vuelta y vuelta, así, un poquito, para darle un poquito de sabor al aceite. Y luego lo vamos a coger todo junto. Bueno, pues cuando ya tengamos la cebolla así, ponemos el marisco. Ya os digo que esta comida se hace muy ejerico. Ponemos un poquito más el fuego. Lo vamos a arreglar un poquito. Lo vamos a arreglar todo un poquito bien. Ahora le vamos a poner un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta de esta. Un poquito de perejil. Vamos a poner un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta de la cebolla. Tenemos aquí un par de guatadas más. No me falta esto sorprendido mucho, chicas, mirad que aspecto tiene, porque como ahora después le vamos a poner, cuando esté un poco más rebogadico, le vamos a poner el tomate ya, que se rebogó también todo a la vez, un poquito, no mucho, eh. No hay que sofreírlo mucho, ahora le vamos a poner el caldo de pescado, se cubre bien, yo le voy a poner un litro, porque ahora todo esto tiene que ir a ningún punto, ahora le vamos a incorporar ya las patatas, las patatitas, aquí le vamos a poner un poquito de azazón, mirad que súper ligero es esto de hacer, chicas, un poquito de azazón, porque a mi me gusta que viene un poquito de color, lo vamos a dejar aquí, que todo esto cueza un poco, lo tapamos, y lo dejaremos que se hagan las patatas, cuando estén las patatas casi hechas, pondremos el pescadito este. Podéis poner meluza, yo no tenía meluza y he comprado de esto, meluza fresca, digo, yo he comprado de la otra, cógelo. Bueno, pues ya está, ahora lo dejamos así y ya cuando tengamos la patata casi hecha, le pondremos el pescado, y ahora cuando esté os lo enseño. Bueno chicos, aquí tenéis el caldo empanado, mirad, que platico me voy a comer yo hoy. Mirad, con su caldito, su pescadito y lleva de todo. Bueno chicas, esperaros que lo enseñe mejor. Ahí está el plato. Mirad, ahora se va a ver mejor. Mirad que platico, que buena cara tiene, que buena pinta. Bueno chicas, si os ha gustado, dale al like y comentar. Me mando un cachillo, un guillo de cati. Y compartidme el vídeo si os ha gustado mucho. Adiós, hasta la próxima.